Digamos que es un año de cambios, totalmente, empezando porque pues es un año en el que tengo el regalo más grande de la vida que es es tener un hijo, esto ha sido una cosa maravillosa en mi vida entonces proyecto un año con mucho trabajo, con muchos cambios pero siempre el presente ahí entonces es muy lindo porque ya tú no sueñas sola las cosas, los viajes, el trabajo, sino que los sueñas por alguien o con alguien que en este caso pues es Salvador entonces digamos que es muy bonito un cambio de mi vida rotundo y algo muy especial Mi separación fue un momento difícil que fue, gracias a Dios, muy acompañado y muy apoyado con la familia así que todo eso realmente hace la experiencia más llevadera y más fácil Mira, yo creo que todo, 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 todo nace desde una sanación interior y desde el volver a mí estaba, digamos, atravesando momentos muy difíciles en pareja como persona, o sea, como mujer muchas dificultades que se presentaron y fueron tan duros o sea, de verdad que hubo un momento que yo me vi mal, mal en mi vida y dije, no, o sea, un alto tengo que replantear muchas cosas, tengo que sanar y de hecho esto es algo a lo que yo me voy a dedicar porque yo veo nuestro género tan aporreado nuestro género está tan lastimado, nos lastimamos tanto entre nosotras mismas nosotras mismas, o sea, nos autosaboteamos y como que es un tema de no estar conectadas con nosotras entonces decidí entrar en un periodo de sanación total y profunda en mi interior esto que dices de verse bien físicamente es sin duda un tema que nace desde el interior porque hay mujeres muy bonitas y hay personas que no son tan bonitas pero que tú dices, hay algo, yo creo que esa es la fuerza y el amor propio tengan maravillosas relaciones con los padres de sus hijos porque a veces la mujer, en nuestro drama de mujeres no, y entonces, y perdono, no perdono, si cualquier cosa que hayan vivido con sus parejas están siempre los niños por el medio, en la mitad están ellos y me ha tocado casos cercanos de gente conocida que los niños son al final los que sufren porque entran en un dilema de parejas entran en un no te dejo, si te dejo, no a utilizar un montón de cosas que al final los únicos perjudicados son los niños entonces hay situaciones muy dolorosas que como mujeres vivimos en pareja dolorosísimas pero no hay nada que esté por encima que el bienestar de tus hijos y nadie tiene el derecho porque negarle la relación con el padre entonces yo creo que eso ha sido un aprendizaje para mí algo que en medio de dolor y sufrimiento logro ver toda esta situación con amor y digo, lo voy a vivir con la humanidad con toda mi dignidad humana posible y por eso yo creo que tenemos la relación tan maravillosa que tengo con mi expareja y él con su hijo porque yo he fomentado también esa relación entonces es una invitación a todas las madres que en verdad estamos criando esos hijos son los adultos del futuro y resulta que desde esta etapa que creemos que no entienden porque simplemente no hablan o no caminan o están tan chiquitos es una etapa fundamental para el desarrollo emocional de ellos así que la invitación es a que hagamos familias más sanas incluso familias que no están unidas esa es mi invitación Bueno, un saludo muy especial a todas las lectoras de la revista Lo es una portada hermosa que hemos hecho con mucho amor pero sobre todo con mucha conciencia porque creo que es un momento lindo de hablar y de decirles por momentos difíciles que yo pasé que tal vez muchas de ustedes también están pasando y decirles, todo está bien todo es perfecto, aunque no lo veamos en el momento aunque cueste tanto en el momento la luz siempre vuelve a llegar a nuestras vidas entonces es una invitación a que no se pierdan esta revista esta portada, esta edición en el cual estaré compartiendo muchas cosas con ustedes pero sobre todo es ese mensaje de amor y de solidaridad femenina de trabajar por el género que voy a lanzar incluso unas charlas unos conversatorios a los cuales ustedes están invitadas la revista obviamente está invitada a ser parte de esto tan hermoso y es a que nos sanemos porque la mujer es indispensable en las familias en la sociedad y resulta que estamos un poco perdidas de nosotras mismas es solo recuperar nuestra confianza nuestro amor propio y seguir brillando que sé que para eso llegamos